El proyecto prevé la construcción de siete telescopios en esta montaña sagrada. Este procedimiento ilícito ha sido contestado por los apaches desde que tuvieron conocimiento del proyecto hace más de 15 años. El Estado italiano, a través del Observatorio Astrofísico de Arzetri, está directamente implicado en el LARC Binocular Telescope, destinado a ser el mayor telescopio óptico del hemisferio norte. Las casi cuatro hectáreas destinadas a los primeros tres observatorios, en la zona situada por encima de los 3.000 metros de altitud, estaba sustancialmente incontaminada antes de que iniciaran las obras para la instalación de los telescopios. Lo que está ocurriendo en el Moon Graham es considerado por los apaches como una auténtica y verdadera desacralización. Los apaches llevan desde 1990 luchando con todas sus fuerzas por volver a conseguir su montaña sagrada. Han recibido el apoyo de movimientos de todo el mundo, entidades y organizaciones políticas, religiosas y laicas, tanto americanas como europeas como europeas, así como de la mayor parte de las tribus indias. El Consejo Tribal de los Apaches, San Carlos, ha emitido cinco resoluciones oficiales oponiéndose al observatorio y ha encargado a Ola Casadore que sea la promotora como portavoz del Consejo Tribal de la protesta de los apaches en el mundo. O sea que ya veis que se están moviendo desde hace mucho tiempo para esto. Ola Casadore, desde 1990, está sosteniendo la protesta por todo el mundo. Acompañada de su delegación ha visitado varias veces Italia para solicitar al gobierno el bloqueo de los fondos destinados al observatorio. En los últimos años, la Pache Survival Coalition ha librado una batalla para disuadir a otras dos universidades de que no se unan al proyecto como partners, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Virginia. A pesar de la oposición de todas las tribus de Minnesota y del Comité de Investigación Social, la dirección de la universidad ha tomado la decisión de participar en el proyecto. También la Universidad de Virginia ha entrado en el proyecto, pero ha pedido a la Universidad de Arizona que se consultara con los apaches para proporcionarles asistencia en el campo de la educación y de la sanidad. O sea, hacer como un intercambio. Si bien la educación y la sanidad son aspectos muy importantes para un pueblo, esta propuesta ha sido rechazada por los apaches porque la consideran un intento de soborno. Bueno, y con toda la razón del mundo, ¿no? Luchar por Mungraham significa luchar por los derechos religiosos de todos los pueblos nativos, todos aquellos pueblos que parecen estar destinados a pasar desapercibidos, cuando precisamente estos pueblos poseen una identidad cultural y espiritual que tiene mucho que enseñar a las culturas históricas. Es emblemático el hecho de que el Vaticano haya declarado que seguirá trabajando en el proyecto, puesto que, según la declaración realizada en Castelgandolfo el 25 de mayo de 1992, por el padre George Koine, director de la espécola vaticana, este lugar no posee las características para ser considerado sagrado. Es inaudito que la Universidad de Arizona ya ha denunciado las creencias religiosas de los pueblos indios de América ante un tribunal. Es fuerte esto, ¿eh? Apelando a la tesis según la cual no existe la libertad de religión para los indios. Los pueblos indígenas no son culturas muertas y olvidadas que debieran exponerse en la vitrina de un museo. Son pueblos vivos y presentes que siguen transmitiendo sus culturas y defendiendo sus tierras sagradas, a pesar de que la sociedad mayoritaria creada por las grandes religiones e intente eliminarlos. Aquí tenéis quien ha participado de este escrito. ¿Deducción de todo esto? Bueno, bastante sencilla, ¿no? No importa si esa montaña es un lugar sagrado para los apaches, no importa si ellos allí recibieron cosas extrañas en su tiempo, porque desde luego que para ellos sea así tan especial, ya veis por qué es. Si analizamos su historia, algo sucedió en ese lugar y ellos creen que verdaderamente alguien habita allí o algo se ve desde allí. Pero si recordáis las palabras de Leo Zagami, nos decía de que precisamente a los jesuitas del Vaticano, astrónomos, les gustaba mucho estos lugares donde ya en la antigüedad había apariciones, ¿de qué? Demoníacas, de entes. Y que todo esto, simulación de extraterrestres. Pues el Vaticano, muy interesado en ese lugar, ya veis que en este caso, tanto que hablan de la libertad de religión para todo el mundo, en este caso a los apaches pobrecitos, pues como que no. Bueno, también es curioso ver la página donde está extraído esto, que el símbolo de Triskel tiene abajo. Ya habéis visto que está defendiendo un poco o un mucho precisamente las creencias de los pueblos nativos paganos. En fin, pero sea como fuere, nosotros debemos examinarlo todo y retenerlo bueno. Y esto nos sirve para comprobar que el Vaticano está interesado en ese lugar por algo en concreto. Mirad un texto bíblico. Primera de Corintios nos dice en estos tres versículos, 19, 20 y 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ciertamente aquí el apóstol Pablo estaba hablando de lo que se sacrificaba a los ídolos que se vendían carnicerías y los primeros cristianos de ese entonces tenían un dilema. ¿Comemos lo de que se ha consagrado a estos ídolos o no lo comemos? Evidentemente para los cristianos ellos ya sabían que había unas carnes que se podían comer y otras que no permitidas por Dios que aparecían en Levítico 11. Ya sabéis que muchos primeros cristianos también eran de origen judío y esto lo sabían muy bien y se trataba de asunto de alimentación. Entonces el apóstol Pablo da toda una explicación a este respecto. Pero aquí me interesa que sobre todo tengamos claro lo que para el apóstol Pablo también era muy claro. Los ídolos a los que sacrificaban eran demonios, no eran cosas extrañas, pero que normalmente siempre venían de afuera y esto ya lo comprobamos en conferencias anteriores. Venían de otros lugares de este espacio y se hacían pasar por dioses, divinidades y para ellos esto fueron pues motivo de hacer réplicas ídolos y adorarlos y sacrificarles a estos ídolos. Por tanto sacrificaban a los demonios. ¿Y esto dónde se hacía? Ya lo hemos visto también en el primer texto que hemos mostrado, sobre todo en los collados altos, en las altas cumbres. Pues ahora vamos a ver la investigación en el observatorio astronómico jesuita del monte Graham. Ahora ya vais a terminar de entender el por qué el Vaticano tiene tanto interés y especialmente los jesuitas en ese lugar. Está extraído de donde veis aquí, he hecho sólo un resumen, pero precisamente alguien fue a buscar datos sobre el telescopio Lucifer y lo que se hacía en el monte Graham por parte de los jesuitas en el Vaticano. Bueno, iremos leyendo buena parte de lo que aquí aparece y mirad, aquí tenéis precisamente las siglas para Lucifer de este telescopio. Todas estas palabras que veis aquí en inglés están puestas de un modo muy expresamente hecho para que cogiendo las iniciales precisamente salga Lucifer, porque mirad que hay formas de decir las cosas distintas, para decir otro nombre, pero no, tenía que salir Lucifer. Pues bien, ¿qué significan todas estas iniciales? Gran telescopio binocular infrarrojo de utilidad cercana con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica, sale Lucifer. Pero sí que es curioso ver cómo ya nos lo están diciendo todo, para investigación extragaláctica. Desde luego esto ya es, no va más, ¿no? Pues mirad que vamos extrayendo de aquí. Lucifer, cuyas siglas en inglés significan gran telescopio binocular infrarrojo cercano, utilidad con cámara y unidad de campo integral, me voy a cansar y todo, para investigación extragaláctica, es un instrumento refrigerado conectado a un telescopio en Arizona. Y sí, es llamado así por el diablo, cuyo nombre mismo significa estrella de la mañana y que resulta estar justo al lado del Observatorio del Vaticano en el Monte Graham en Tucson. Lo dice Rebecca Boyle en la revista Populares Cienes. Vamos a ir cogiendo solo distintos puntos de aquí. Así, en una suave mañana de septiembre de 2012, junto con nuestro camarógrafo Joe Ardis, también conocido como el hombre salvaje de las montañas Ozark, salimos de la pequeña ciudad del desierto de Southport, Arizona, que normalmente tiene un cálido clima desértico mucho más caliente que la mayoría de lugares en el este de Arizona, debido a su altitud relativamente baja de 2.953 pies, en ruta hacia el Monte Graham al Observatorio Base Camp, a 80 millas de Tucson y a pocos kilómetros al sur de Southport, sobre la ruta estatal 366. Ya veis que nos está situando, estos dos señores van a buscar información. Situado cerca del límite norte de los territorios Apache, Chiricahua y territorios occidentales apaches, Jil-en-cha-xian, como se le conoce en el idioma Apache Occidental, es una de las cuatro montañas sagradas en América para los Apache, y considerada sagrada para la totalidad de los pueblos nativos de esa región. O sea, ¿por qué era tan considerada sagrada? Desde luego, cuando un lugar es tan considerado sagrado, para tanta gente y de todos esos lugares, es que allí ha sucedido algo especial antaño. La tribu Apache San Carlos, originalmente se había unido a los ambientalistas que buscan, entre otras cosas, proteger los terrenos sagrados y la ardilla roja americana, en la presentación de docenas de demandas ante un tribunal federal de apelaciones para detener la construcción de los observatorios de Monte Graham. Pero el proyecto finalmente prevaleció después de una ley pasada por el Congreso de los Estados Unidos que lo permitió. Habíamos sido advertidos por nuestro guía que la caminata por la ladera empinada de 2.953 metros hasta más de 10.700 era precaria, con curvas cerradas, más zigzags y segmentos estrechos del camino con vistas a las paredes del más profundo cañón que podríamos haber imaginado. Y para rematar, no había barandas a lo largo de la desgarradora trayectoria en zigzag. O sea, que ya veis que es un sitio bastante inhóspito para llegar. Estábamos programados para llegar al Observatorio Internacional del Monte Graham un par de horas después de la salida. Nos reuníamos con los astrónomos e ingenieros del Gran Telescopio Binocular, en la actualidad uno de los telescopios ópticos más avanzados del mundo, donde, entre otras cosas, el nuevo dispositivo Lucifer está fijado entre sus gigantes espejos gemelos. Cualquiera de ellos sería el mayor telescopio óptico en el continente de América del Norte. O sea, ¿qué quiere decir? Que este dispositivo realmente es algo especial. Más tarde nos dijo el ingeniero de sistemas de GTB, que pasó mucho tiempo con nosotros ese día, que otro instrumento, Lucifer 2, está programado para llegar al Observatorio en cualquier momento, ahora y completar las dos cámaras espectrógrafas termográficas infrarrojas multiobjeto de larga rendija que necesitan para estudiar el cielo en busca de, entre otras cosas, exoplanetas que podrían albergar vida inteligente. Ahora ya empezáis a ver qué es lo que ellos buscan desde ese lugar. También visitábamos el telescopio submilimétrico Heinrich Herz ese día, que está ubicado entre el GTB y el verdadero objetivo de nuestra búsqueda, el telescopio de tecnología avanzada del Vaticano y los jesuitas que trabajan allí. Ya veis quién está trabajando allí, los jesuitas. Sigue la historia y dice, cuando añadimos que nuestro plan era hablar con los jesuitas en Vat, en la zona restringida más arriba en la montaña, su guía perdió interés en la conversación y comenzó a agitar su fuego de nuevo. Bueno, no era el guía, era en la estación del guardabosques. Minutos más tarde, consumido el almuerzo y aún con los estómagos inquietos, estábamos de regreso en nuestro vehículo. Desde este punto en adelante, el camino, si podemos llamarlo así, se convirtió en poco más que un glorificado sendero de cabra hasta que finalmente a una milla de nuestro destino llegamos a una puerta de seguridad con las advertencias de prohibido el paso en varios idiomas. A partir de allí ya no se podía acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!